¡Ale, vamos! ¡Vuelve, mi cura! ¡Con el propio polvo de fiesta! ¡Que se escuchan! ¡Vuelve, mi cura! ¡Que se escuchan! ¡No hubo vida nadie! ¡Vuelve, muro el bol! ¡Vuelve, mi cura! ¡Vuelve, mi cura! ¡Vuelve, mi cura! ¡Vuelve, mi cura! Lo nuestro fue, polvo despliega ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!